Para conversar una primera vez con alguno de ustedes, ya me debo haber reunido, pero me cambia de tono. No voy a permitir que esté hablando de esa manera, porque acá efectivamente somos representantes del pueblo y hacemos y trabajamos por el pueblo. Y creo que ustedes están totalmente desinformados. Estoy un poco impresionado, porque esto ya se ha hablado, le deben de haber explicado. Acá voy a leer una carta de la presidenta de la Comisión de Constitución, dirigida al presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, Álvaro Páez de Navarra, que parece que no se las han trasladado. Lo voy a leer para que entiendan este tema. Este es un tema de control político. Nuestro representante... Si nos puede permitir, yo apelo a que bajemos el tono y nos respetemos mutuamente. Como usted ha dicho, todos somos elegidos por el pueblo. Pero no vamos a decir que nosotros no estamos trabajando. Necesitamos la apertura que usted ha tenido de escucharnos y le pedimos que nos... No lo puedo creer, el domingo quedaba. ¿Y sabe que era de acuerdo por él? ¿Se me ha peleado? ¿Se me ha peleado? ¿Se me ha peleado? ¿Se me ha peleado hablando? Y resulta, resulta que está ganando. ¿Pero decir que esto ya pasó? No ponen nada. ¿Para agradecer? Es el audio casi ininteligible que alguien grabó a la presidenta del Congreso, María de Carmen Alba, y publicado hoy por el semanario Gildebrandt en sus 13. El audio fue captado el pasado miércoles 9 de febrero en la terraza del exclusivo Hotel Casandina de Miraflores, en medio de un almuerzo que tuvo como principales comensales a una veintena de congresistas, entre los que destacan... Patricia Juárez de Fuerza Popular, Jorge Montoya de Renovación Popular, Norma Yarro y José Williams de Avanza País, Carlos Anderson de Podemos, Lady Camones de Alianza para el Progreso y Luis Arriola de Acción Popular. El audio, grabado presumiblemente por uno de los asistentes al almuerzo, da cuenta del reclamo que Mari Carmen Alba le hace a su interlocutor telefónico de ATV, por un reportaje producido por este canal de televisión. Debido a la poca fidelidad, lo reproducimos con otra voz, de manera textual. Se van a quedar sin medio de comunicación, porque ha hablado con expertos y no hay duda que el tema de Serrón ya está. Y Vertis, no lo puedo creer que el domingo le he dado a Vertis antes que a Cuarto Poder. Me he peleado incluso porque me he ido al Canal 9 y resulta que me están atacando. En vez de decir esto ya pasó y no poner nada, pues la verdad que muy mal. La conversación de la presidenta del Congreso se refiere al impase que tuvo con la alcaldesa de Ocoña, Marilu González, el pasado lunes 8 de febrero. Yo le di a Pamela la primicia, yo soy directa, yo no voy a ser como otros que aguantan que les digan de todo y yo me hago la loca. Yo la paré a la alcaldesa, ella se bajó, me pide disculpas. Las cámaras de seguridad del Hotel Casandina de Miraflores grabaron todos los movimientos de los asistentes al almuerzo y al que también participaron, según el semanario, César Candela del movimiento Alianza Democrática, dirigido por el empresario minero Roque Benavides y la ex congresista del fujimorismo, Úrsula Letona. Gildebrand en sus 13 informa que la cuenta del alquiler de la Sala Colca y del almuerzo fue pagada por la fundación alemana Friedrich Neumann y que las coordinaciones las hizo Gustavo Nakamura, asesor de estrecha confianza de Keiko Fujimori. ¿Qué temas trataron en ese almuerzo ultra secreto? ¿Por qué ningún congresista publicó en sus redes la reunión multipartidaria en el exclusivo Hotel Miraflorino? ¿Acaso fue una reunión para tratar detalles de la acusación constitucional contra el presidente Castillo? Esperamos respuestas.